Ocupar la autopista. Este agricultor nunca se había planteado una acción así. Es la primera vez que vengo a protesta de agricultores durante más de un día. Llega un momento en que es demasiado. Guillaume Ducher gestiona 230 hectáreas de cereal desde hace cinco años, con 200.000 euros anuales en préstamos. Pago mis préstamos, después no queda mucho. Pero él y su hermano lamentan la carga administrativa. Como agricultor paso más de la mitad del tiempo delante del ordenador. La trazabilidad es importante para el consumidor, es importante y trabajamos en ello. Nos dedicamos a productos de alta gama. La agricultura francesa figura entre las más sostenibles del mundo. En algún momento tienen que confiar en nosotros. Como cientos de agricultores ha recurrido a medidas más radicales. No hay razón para que esto vaya mal. Manténganse en fila India, no conduzca demasiado rápido, nada violento. Están bloqueando la autopista a los aeropuertos más grandes del país. Para ser escuchado en nuestro país, por desgracia, tienes que bloquear las autopistas más grandes, como la A1. Me alegro de que la gente nos apoye. Los franceses les apoyan, pero ¿hasta cuándo? Los 350 agricultores deciden quedarse a la espera de grandes cambios del gobierno. En los cinco años que han pasado desde que me instalé en la granja, me he ido adaptando a los cambios. Pero veo en las estanterías de los supermercados productos que no tienen las mismas reglas. Ya estoy harto. Los hermanos Duxer se tornarán para protestar día y noche, al menos hasta el miércoles.